Julieta, mi amor, ¿cómo estás, hermosa? Sí, ya vimos la entrevista. Y todas tus tías y yo estamos muy felices de que por fin quisiste hablar porque ellos andaban muy tranquilos porque tú no habías dicho nada. Pero ahorita que ya dijiste las cosas, a ver si van a seguir... Sí, ya vi que el otro salió diciendo no sé cuánta barbaridad, pero mira, que Dios los bendiga y que con su pan se lo coman. Y a ver cómo les va a ir después, porque nadie se va de esta vida sin pagar lo que debe. Y te voy a decir algo. Él a mí no me ha dado la cara. Pero aquí a la casa, bien que vino ahí a poner sus ojitos de borreguito. Ay, señora, dele permiso. Sí, y a ver, ¿cuándo vino y me dijo? ¿Sabe qué? Ya no voy a venir. No, no, ¿verdad? Piensa que yo estoy pintada en la pared. Pues también a mí, vamos. Y que Dios no permita, Julieta. Que Dios no permita que un día yo me lo encuentre porque entonces no voy a saber de mí. Y vamos a ver de cómo nos toca. Y tú no tengas miedo. Y deberías de decir todo. Pero todo, Julieta, para que se les caiga el teatrito peor. ¿Eh? Porque no puede ser posible. No, mi amor, si yo con tus tías ya quedamos. Aunque no tengamos tantos seguidores, nosotros te vamos a apoyar. Y cualquier cosa, dime. Si lo sabré yo que ya estuve contigo ahí, todavía tú estabas tirando leche y los otros ya se andaban dando la gran vida y lunas de mieles y no sé qué. ¿Eh? Y ahorita voy a ir para allá. Ya voy a ir para allá para hacerte una limpia con un huevo a ti y a la niña. ¿Eh? Porque tanto andan haciendo y esa sagrada mujer no les vaya a mandar echar una brujería o lo que sea. No, mi amor, ya sabes que aquí nos tienes a nosotras.